amigos pues miren en el vídeo anterior nos emocionamos con el bebé platicando un poquito de todo pero me gustaría centrarnos en las necesidades de doña erika y de javier y de sus niños en este vídeo por si más de algún suscriptor de buen corazón desea colaborar verdad en el vídeo anterior pues hablamos un poquito de todo y no nos centramos exactamente en la necesidad entonces pues las emociones fue al ver al bebé y más yo que nunca había visto un bebé así pues entonces pero nada se les agradecería mucho estamos grabando este vídeo específicamente para pedir ayuda de pedir ayuda para javier a través de doña erika verdad doña erika ella es la madre doña erika pues tiene tres niños en total que uno de ellos es javier creo el más pequeño y también tenemos aquí a la nena como dijiste que te llamabas angeline angeline y hay otro niño que anda por ahí jugando tiene 33 hijos dos varones y una nena según le entendí que vive aquí con su papá sí ya sea la casa no es propia no pensé que si era ni de ellos porque es de mi abuela no sé todo el local del ministro cuidando 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 entonces en cuestiones de necesidades como de un techo de una casa pues no tienen casa me imagino que ni terreno no ni terreno ella es madre soltera pero doña erika pues la ayuda que más le urge es en relación a javier verdad porque en relación a javier porque le toca un control en el hospital ruswell en la ciudad de guatemala y ese control pues lo tiene que llevar cada 15 días es decir ella está viajando dos veces por semana a la ciudad de guatemala para eso pues necesita dinerito en efectivo para cubrir los gastos de pasaje alimentación y más de algún medicamento que le vayan recetando que en muchas de las ocasiones en los hospitales públicos pues no están disponibles y al paciente pues le toca que comprar sus medicamentos por la parte particular o en las farmacias verdad entonces me imagino que unos dos o tres días va a ser allá porque no va y viene el mismo día tiene que comprar en donde se quiera pues ahorita ha estado pidiendo la ayuda con la trabajadora social que hay en casa de ruido pero anteriormente se me tocaba que dame un hotel entonces amigos pues la necesidad aquí para por la necesidad de doña erika es bastante grande su ayuda pues será bienvenida y quizás doña erika no va a poder pagárselos pero ahí sí que dios no se queda con nada en algún momento pues se los va a recompensar a todo aquel que quiera ayudar a doña erika con la salud de su hijo javier va increíble que ya se me quedó el nombre increíble entonces javier pues tiene una enfermedad en la sangre que en muchas de las ocasiones les toca que hacerle trasplante de sangre a usted cada cuánto le hacen trasplante de sangre que lo llevo cuando las plaquetas se le bajan y eso le sucede muy seguido si cuando él cae cualquier infección algo que le caiga así como una cosa que le caiga en el estómago mal como una infección como cuando se deshidrata como un empacho si pues vean la necesidad es bastante grande a simple vista verdad a simple vista sin indagar más adentro de su persona pero ya podemos ver que necesitan ayuda para para pasajes para medicamentos para alimentación en el transcurso del del viaje y por supuesto me imagino que usted no no puede trabajar del todo de o de tiempo completo tuve que dejar el trabajo porque o sea nadie se lo va a cuidar no nadie me lo cuida por lo menos sí porque es un caso delicado imagínese entonces amigos pues ella es madre soltera en caso de que quieran ayudarle lo que lo que su corazón disponga no quiero decirles a la mire envíenme miles de dólares no lo que usted pueda y lo que su corazón disponga aquí para doña erica para javier sus niños pues será bienvenida a su ayuda lo que más le urge es ese tipo de ayudas y pues no puede perder ni una cita donde cuando gasta cada vez que se le bajan las plaquetas en el tipo de sangre la sangre usted busca donador no como cuando él empezó a caer mal y me detectaron ese síndrome ya ya me dan las años por la trabajada social pues digamos que solicitó ese tipo de apoyo usted porque no es como de vez en cuando sino que casi que de muy seguido va aparte de que a javier dice que también ya les recomendaron hacer terapias va como para ir que su cuerpo vaya agarrando cierto tipo de flexibilidad y que él vaya como que aprendiendo a caminar verdad entonces la verdad que hay una necesidad grande con el bebé necesidad grande y pues esperando en dios y en ustedes que puedan ayudar a doña erica doña erica y les agradecería mucho cuánto tiempo pasaba así ya llevo años siete meses sí la lucha sí pero él casi desde chiquito casi no 3 meses se le empezó a enfermar y es como el único que usted ha luchado sí con el único y solo el que me parece sí porque muy blanco sí pero tuvo normal aquí en casa o en el hospital se le mira así como quemadita la piel pero es por el sol y por los piquetes como que si son ampollas ajá ampollas imagínate que aquí en esta noche el colectivo de aquí en el calcino le ha arreglado a sus cielos mira 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 es que por ahí no le ponen el catete también sí y que otro tipo de necesidad tiene con el bebé aparte de las que ya se hablar cuéntenos usted que es la la otra delante elante de médula la chéria y gachi sí y más que todo por esos tres problemas que él tiene eso da por sus defensas eeaaah 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 ya tiene desde ya desde ratito no a él ahorita por el calor ahorita que lo traje porque a veces a ellos eh he escuchado yo que el no no les pueden agregar cualquier cremita o no o perfume un poco porque les da además son cremas especiales es muy delicada la piel de ellos sí ajá tiene que ser este porque es delicada la piel de ellos sí y el jabón también según también sí tiene que ser sin que tenga son este que sea neutro o no que no con que no con el corazón algo así como ella dijo ajá se crema en la y lo que mencionaba raúl también como llevarlo a un chequeo con el odontólogo verdad Porque se ve que se le están deteriorando los dientes por lo mismo. Sí, porque hay mucho hierro y te pone así de atractivo, ¿no? Y ya te llamo, ¿me notó? ¿El cómo se llama? ¿Quiere? No, ¿de dónde está haciendo por cartón? No, te llamo. Mira, ahorita no me lo dan. Suelte, 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 suelte. Y solo por pelear lo hace. Tiene su percita, ¿no? Sí, tiene su percita. ¿Está bien? ¿Está bien, mi amor? Está bien. ¿De quién es eso, Javier? Pero bien entiende por Javier, ¿verdad? Sí, me ha hecho todo esto. Ya sabe que él es Javier. Ahí está, güey. Las dos son mías. Ya entiende bien, va. Javier. Javier, como solo así lo llamo Javier, si no le dicen Javiercito. Pues esas serían las necesidades. Las necesidades principales, ¿va, doña Erika? Sí. Sí, ya tenía rato estar viendo sus videos. Soy chapín. ¿Ya nombrado? Sí. No te había atrevido. No. Bueno, que llegó el momento. Sí. Esperemos en Dios, ¿verdad, doña Erika? Que le puede venir a visitar su corazón. Que le puedo apoyarla. El nene tan lindo que está, de verdad. Entonces, nosotros vamos a ir dejando este video por acá. Con gusto conocerla, doña Erika. Sí. Me gusta conocerla. Gracias.